Yo me voy, yo me voy yendo, aspa sumas a la vida, tal vez nunca he de volver a contemplar tu salina. Barraca, pierna querida, te dejo mi chacarera, vivita y amaco, calchua, ¿quién se va tan guapuera? Ahí va, sentadito a orillas arriba, bien tranquilito, bien tranquilito, miraba a correr el agua, muy despacito, muy despacito. Y corría, 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 como mi pez saliendo lejos, pregunto al río, ¿dónde estarás? Mira, mía. Tus amores, tus besos querían, ahora ya no me queda nada, te pido agüita que traigas pronto a mi amada. Y corría, 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 el agua mojando la arena, mojame agüita que están ardiendo mis penas. Pobre mi alma soñadora, cuando te cantan los remolinos. Y el de viento que estás libre, sobre mis sueños siempre perdido. Y la noche me sigue volviendo, me hace que me cubren mis besos, y lloro mis penas esperando tu regreso. ¡Ay, mamá, mamá, mamá! Y corría, 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 mientras la noche no te besaba, me pido agüita que traigas pronto a mi amada. Y corría, 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 como mi amada. Y ponerle a murlo y colgar por el tiempo de las que siente, Sienten despegando, viven, callan hasta la muerte. ¡Buen politica! ¡Buen navarle! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!